Me sería en petroquímica, pero no voy a explicar, porque estoy en esto. Para ir a trabajar en Argentina, en petroquímica, había que ir a unos dos kilómetros de donde vivía. Y mi exnovia y eterna esposa no me dejó. Entonces cambié el oro negro por el oro blanco. Así que, al final de cuentas, ya lo dijo el camarada de Xiaoping, que más va a gastronero, va a tolar con tanto y el café blanco. Desde toda mi vida profesional, he estado siempre liado y ligado al queso. Incluso cuando he trabajado en empresas como Tetapak, formo la parte también de los proyectos de queso. En primer lugar, lo primero que había que hacer desde mi punto de vista, sería desmitificar y quitar ese contenido diabólico que ha pesado sobre los quesos de leche crúmula en este país, donde 17 taifas nos tenían esclavizados con legislaciones atávicas y antes de la guerra, de la república. Eso es lo primero que hay que hacer. Tenían un marco legal serio, adecuado a la realidad y a los avances. Porque hoy en día la definición legal, la definición legal de leche es una leche de excedente calidad. Y la gente que trabaja bien, las empresas que trabajan bien, no todas, no todas. Pero o sea, que sí trabajan bien, trabajan cada vez más sabiendo que, como bien dice ese dicho tan de perogullo, el queso es la leche. Otra cosa que, además de un marco legal adecuado y justo, que no sea adocenar a la industria, sino darle libertad, porque en eso estamos en un espacio de libertad. No algunos que gritan libertad, libertad, todos los tardes, sino de la verdadera libertad. Además de ese marco legal, hay que tener, yo diría también, definir lo que llamamos pasteurización ahora, no como algo que va a matar bacterias patógenas. Eso ya es pasado. Una leche legal hoy en día está legalmente libre, por así decirlo, de bacterias patógenas. Por lo tanto, hay que tomar lo que es el proceso de pasteurización como un tratamiento térmico que va a influir, yo diría que en primer lugar en la estandarización de lo que son las fabricaciones de queso a gran escala. Y, de otro punto de vista, obviamente en regularizar la calidad. Porque las empresas que trabajan cientos de miles de leche al día, lo que buscan son productos estables durante todo el año. Lo cual os puedo asegurar que no es nada fácil. Y mucho menos en este país, en que se basa en tres tipos de leche, que salvo la de vaca, que es más o menos ella constante, las otras dos son muy de su madre y de su padre. Eso, el punto de la estandarización en la materia prima para fabricar leche, en las fábricas industriales, es el punto clave. Como dicen los ingleses, de plus and the key el proceso. Pero yo lo que te entiendo es hablar de los quesos. Yo he sido siempre un poco un talibán en la defensa de los quesos de leche. Vaya, eso por el año. Y cuando me caí del caballo volviendo de Damasco, cuando empecé a trabajar como jurado en distintos certámenes, donde me encontraba con queseros pequeños que comenzaban a trabajar, que tenían recursos, que tenían conocimiento, el conocimiento de los queseros artesanos en España, está cada vez más en expansión, no solamente transversal, sino vertical. Por, digamos, dejar un poco la leche inerte, tiene que trabajar con el concepto de maduración. Y cada vez hay más, hay una oferta cada vez más variada. No solamente fermentos que producen maduración interna del queso, sino aquellos fermentos, bacterias, mohos, levaduras, que producen la maduración externa. Lo que los franceses llaman morge, los vecinos llaman magalla, y todo lo que llamamos quesos de pasta florecida, que mi compañero hacía referencia a lo que decía su padre, los franceses llaman a esos quesos, son amantes de ese tipo de quesos, llaman a esos quesos que tienen un olor a pie de cartero, después de una larga jornada de trabajo. Entonces, la gente que trabaja con leche, con quesos pasturizados, tiene que trabajar mucho el concepto de maduración, mucho. Más corto, más largo, lo que sea, mucho. Los que trabajan el término, en leche cruda, ahí es diferente, y lo voy a explicar porque lo he vivido. Lo he vivido yo en mis cánones, como dicen los andaluzas. Ahí hay una relación directísima con el mismo. Una relación directísima con el mismo. Miren, yo me desprecio de haber sido compañero y amigo de hace 20 años, de Luis Gutiérrez de Santo Domingo, que para unos cuantos de vosotros no hace falta que diga más quién es Luis Gutiérrez de Santo Domingo. Y él me explica desde su punto de vista de la filosofía de Robert Parker que hay que ir cada vez más al terreno, al clima, a la biometría, hacia dónde están orientados los terrenos, porque así como decimos que el queso, la leche y el vino es agua, los factores son exactamente iguales en uno y otro caso. Al mismo tiempo que todos los parámetros universales, el pH, el hidrato de carbono, azúcar, el cinética de acidificación, suma y cinco. Y los terceros que fabrican queso de leche cruda tienen que estar muy orientados hacia lo que es la naturaleza. No sé si sabréis quién fue ese español universal, don Gregorio Marañón, que según un buen humorista español, es un hombre con los nombres de avenida, calle o hospital. Pues don Gregorio Marañón decía aquello que a la naturaleza primero hay que conocerla, luego hay que amarla, luego hay que respetarla, luego hay que obedecerla y al final dominarla. Conocerla, amarla, respetarla, obedecerla y al final dominarla. Entonces no hay que hacer una hipotomía entre queso de leche cruda y queso de leche al que sabe. Comprar y comer lo que os guste, preguntar, cercioraros, hablar con los tenderos, hablar con los fabricantes, los que estáis en la parte, en la área de la gastronomía, aprender de queso, aprender al queso como el vino, cuando uno lo conoce, lo ama, lo ama, se siente atraído por él. Y por último, tener en cuenta que somos un país en el que todavía estamos en un consumo per cápita muy pero muy bajo.